Guiones y guionistas, capítulo 601. Hoy volvemos a analizar las películas en las que los guionistas son protagonistas con un clásico de los años 50, donde Humphrey Bogart hace de guionista en un lugar solitario, in a lonely place. ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del solitario mundo de los guionistas y el liberador arte de los guiones. Bueno, ya los que lleváis un tiempo escuchando este podcast conocéis esta serie en la que estamos analizando películas donde el guionista es el protagonista, es el personaje principal y que tratan de sus dilemas y conflictos. Ya hemos visto Sunset Boulevard, Man, Midnight in Paris, Barton Finn, The Front, y hoy analizamos en un lugar solitario, in a lonely place, donde Humphrey Bogart interpreta a un guionista que es muy, muy, muy pendenciero, como veremos a continuación. Pero antes recordaros que en internet existe un lugar que se encuentra en cursosdeguion.com donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas que, como digo yo siempre, ya no solamente es para escribir cine o televisión, porque cada vez hay más medios en los que necesitamos contar historias, están los vídeos, están las redes sociales, y el storytelling es una habilidad que yo creo que, bueno, que se tendría que explicar ya hasta en las escuelas. Aquí tenemos ya 90 cursos que te enseñan a escribir cortos, largos, webseries, documentales, también hay storytelling, copywriting, vídeos de redes sociales, bueno, una auténtica barbaridad. Y uno de ellos, estos cursos, es el curso de inteligencia artificial para guionistas, en la que vemos cómo utilizar la IA como una herramienta para el guionista. La historia no es que hagas pumba y que te esquiva un guión, no, porque nosotros queremos escribir estos guiones, pero si utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, bueno, pues podemos, por un lado, ahorrar tiempo en alguno de los procesos y, por otro, podemos palancarnos en ellas para llegar a sitios donde, bueno, pues sería mucho más difícil llegar sin ellas, vamos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el ejemplo de la clase número 13, que es la que hemos subido hoy, que es para crear world building, ¿no? Es decir, este mundo, este mundo imaginario que podemos crear, pues la historia, la geografía, bueno, muchísimas cosas que cuando estamos creando historias, sobre todo en ciencia ficción o en fantasía, bueno, pues tenemos esa necesidad de crear todos los elementos que engloban a nuestro mundo, ¿no? Es lo que se le conoce como el world building. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver un prompt que es muy complejo y que nos va a ayudar a crear este mundo imaginario. Vamos a analizar los distintos elementos del prompt, del prompt, porque no es cuestión de solamente decir, créame un mundo imaginario, ¿no? Vemos cómo le pedimos distintos aspectos para que nos cree los distintos aspectos de este mundo imaginario. Luego lo probamos en directo, lo probamos en directo con ChatGPT y al final voy a dejar el texto, ¿no?, para que podáis copiar este prompt y podéis utilizarlo para crear vuestras propias historias. Porque además, bueno, ya verás como que tiene ciertas órdenes donde te va haciendo el propio, la propia ChatGPT, te van haciendo preguntas para que tú vayas contestando y vayas conversando con él para crear este mundo. Luego también te recuerdo que estamos en la celebración del podcast 600, que fue el anterior, ya estamos en el 601 y ahí saqué una oferta especial de aniversario con descuentos en las suscripciones trimestrales y anuales que llegan hasta un 40%. Hoy es el último día, con lo cual, si quieres aprovechar, date pisa porque quedan tres suscripciones trimestrales y dos anuales con descuento. Vete corriendo a cursos de guion.com y aprovechalo antes de que se agoten las existencias. Bueno, nos vamos ya con En un lugar solitario, In a Lonely Place, que es una película estadounidense del año 1950 dirigida nada más y nada menos que por Nicholas Ray y los protagonistas son Humphrey Bogart, que hace de guionista, y Gloria Graham. El guión está escrito por Edmund Nord y Andrew Saul, basado en una novela homónima de Dorothy B. Hughes. Vamos con la sinopsis. Steel es un guionista con fama de conflictivo y violento que tiene que afrontar la difícil tarea de adaptar un bestseller de nula calidad literaria. Casualmente se entera de que Mildred, la chica de guardarropa del club que frecuenta, ha leído la obra en cuestión y decide entonces llevársela a su casa para que le cuente el argumento. Pero, chan, 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 a la mañana siguiente la policía se presenta en su casa y le comunica que Mildred ha sido asesinada. Y Steel se convierte en el principal sospechoso. Chan, 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 aquí ya empieza el mundo thriller. Bueno, os voy a dejar un tráiler de la película por si queréis verlo y vamos con el análisis. El primero, como siempre, es el título. El título que viene de la novela, la novela que escribió Dorothy B. Hughes, en la que se basa la película. Y, bueno, aunque la trama difiere un poco de la novela, ambas exploran los temas de soledad, aislamiento y desconfianza. Y, claro, ahí está el título, ¿no? Que hace referencia a esa situación emocional y mental de los personajes principales, sobre todo del protagonista, de Dickson, Steel, que es un guionista de Hollywood con problemas de ira y de violencia, lo que le lleva a una vida solitaria y aislada de, bueno, del resto de personas que lo rodean. Y a lo largo de la película vemos cómo la relación entre Steel y su vecina, Lauren Gray, se desarrolla y se vuelve más compleja, ya que ambos luchan con sus propios demonios y problemas personales. Y ahí es donde el título, ¿no? Ir a Lonely Place reflejan a la naturaleza aislada de los personajes y cómo sus acciones y decisiones los mantienen atrapados en lugares solitarios, tanto emocional como literalmente. Lo segundo es el contexto, que, bueno, ahí se centra en Los Ángeles, en California, en la época de la edad dorada de Hollywood, en torno al año 1950. Y la trama se centra en el mundo del cine y sus protagonistas son personas que trabajan en la industria del entretenimiento. El prota es un guionista talentoso, pero temperamental, que lucha por mantenerse a flote en el competitivo mundo de Hollywood. Y el contexto en el que se desarrolla la película es fundamental para la trama, ya que esta industria cinematográfica de Hollywood sirve como telón de fondo para la historia de amor y de suspenso. Además, esa atmósfera de glamour y decadencia de la época contrasta con la oscuridad y el aislamiento emocional de los personajes principales. ¿Y quién es el personaje protagonista? ¿Quién es este guionista? Bueno, pues Dixon, Dix Steele, un personaje interpretado por Humphrey Bogart, que es un guionista talentoso, pero temperamental, que trabaja en esta industria de Hollywood. Y lo curioso es que es un personaje muy complejo con muchas facetas. Por un lado es ingenioso, es carismático, es encantador y su talento como guionista lo convierte en una figura respetada en el mundo del cine. Sin embargo, también tiene un lado oscuro, caracterizado por su ira, por su violencia y por sus tendencias autodestructivas. Y estos rasgos hacen que su vida personal sea turbulenta y lo mantienen aislado de los demás. Y a medida que vamos viendo cómo avanza la trama, Dix se ve envuelto en una investigación de asesinato, lo que le lleva a enfrentar sus demonios internos y a luchar por demostrar su inocencia. Su relación con Laurel Grey, la vecina y actriz, también revela un lado más vulnerable y sensible del personaje, mientras lucha por mantener su amor y confianza en medio de las circunstancias difíciles. ¿Y qué guiones escribe este señor, el señor Steele? Bueno, él vemos que es un guionista que ha tenido cierto éxito en su carrera, aunque no se menciona muchos detalles específicos sobre los guiones que ha escrito. Pero bueno, podemos intuir que escribe guiones para películas populares de la época, dramas, películas de suspense, considerando el tono de la película. Al comienzo de la película se le pide a Steele, lo que es un poco el detonante, el acontecimiento incitador, que adapte una novela del guión de una película. Pero como no está interesado en el material y lo encuentra poco atractivo, ahí podemos deducir que Steele es un escritor con ciertos estándares y posiblemente cierto nivel de integridad artística, lo que podría estar relacionado con su frustración y lucha en la industria cinematográfica de la época. Claro, este tipo de personajes, por ejemplo, que lo vemos también en Casablanca, encaja muy bien con Humphrey Bogart, estos tipos íntegros y rebeldes con su contexto. Luego es curioso porque como método de trabajo vemos algo que es muy usual en la época, que es que Steele escribe a mano el guión y hay una secretaria, que al final acaba siendo su vecina, que pasa este guión a máquina. Si vamos a la debilidad del protagonista, vemos que es clarísima. Steele tiene un temperamento violento irascible y a lo largo de la película vamos viendo como este enfado, como las tendencias agresivas que tiene, pues que son los que le causan problemas en la vida tanto personal como profesional, y le llevan a aislarse de los demás. Steele tiene dificultades para controlar la ira, lo que le resulta en comportamientos impulsivos y a veces violentos. Es incapaz de manejar adecuadamente las emociones y esto le provoca desconfianza y miedo en quienes le rodean, incluida su vecina y amante, ¿no? Porque a medida que va avanzando la trama, esta debilidad vemos que juega un papel crucial en su vida, especialmente cuando vemos que está envuelto en una investigación por el asesinato de una joven. Y además, esta debilidad también le impide establecer relaciones significativas y duraderas, ya que quienes lo rodean, pues a menudo se sienten inseguros y temerosos debido a su comportamiento impredecible y potencialmente violento. ¿Cuál es la necesidad? Pues obviamente su necesidad fundamental es encontrar la estabilidad emocional, encontrar el amor, encontrar esa comprensión que le faltan en su vida porque tiene un temperamento muy violento y es muy aislado, ¿no? O sea, el Steve lo que necesita es establecer relaciones significativas y ser aceptado por quienes lo rodean. Y de hecho, a lo largo de la película, vemos cómo su relación con Laurel representa la oportunidad de encontrar esa conexión, ese amor, ese apoyo que él necesita. Pero su temperamento y su comportamiento impredecible dificultan que esta relación florezca plenamente y generan esa desconfianza y miedo en ella, ¿no? Que sí, que lo ama, que es un tipo muy interesante, pero claro, cuando va habiendo ciertos brotes de violencia que salen en él, no solo que tiene esa especie como de duda de si habrá sido o no el asesino de la chica, sino que dice, ostias, ¿qué hago yo viviendo con un tipo tan violento, no? Luego, por otro lado, también como guionista, Steve necesita encontrar ese equilibrio entre la integridad artística y las demandas de la industria cinematográfica de Hollywood, ¿no? Que ya lo hemos visto también en alguna otra película. Él busca oportunidades para demostrar su talento y volver a tener éxito en la carrera, lo que también podría ayudar a mejorar su bienestar emocional y estabilidad en la vida. Que, bueno, es una necesidad que, bueno, yo creo que todos los guionistas, ¿no?, encontramos, ¿no? Es encontrar ese equilibrio entre las cosas que haces, que hay veces que son, bueno, simplemente trabajos que haces para comer, ¿no?, sobre todo cuando eres guionista profesional y luego hacer cosas que te estimulen, ¿no? Y, bueno, es un equilibrio que tienes que intentar mantener, pues eso, a lo largo de toda tu vida. El arco de transformación de Steele es un viaje de autoconocimiento, redención y confrontación de sus propios demonios internos. A lo largo de la trama vemos cómo va experimentando un cambio gradual en su vida y en su forma de enfrentarse a los problemas. Aunque ya os adelanto que el resultado final es trágico y ambiguo. Si queréis ver la peli, yo la vi en filming. Y, vamos, yo os la recomiendo, ¿no? Al principio de la peli vemos que Steele es un guionista talentoso, pero que está amargado y que tiene un temperamento violento que lo mantiene alejado a los demás. Y ya cuando conoce a Laurel, a su vecina, su vida empieza a cambiar. Él encuentra en ella una oportunidad de amor, una oportunidad de apoyo, de comprensión. Y esta relación lo lleva a enfrentarse a sus problemas de ira y a tratar de cambiar para mejorar como persona y como pareja. Sin embargo, el día que avanza la trama, las circunstancias se vuelven cada vez más difíciles, ¿no? Especialmente cuando vemos que está envuelto en una investigación del asesinato con la joven. Y la tensión y la desconfianza que rodean esta situación ponen a prueba su relación con ella y su capacidad para controlar su ira. Y luego el arco de transformación culmina con ese clima dramático, emocional, en el que se enfrenta a sus propios miedos y debilidades, ¿no? Y aunque intenta demostrar su inocencia y cambiar sus comportamientos violentos, sus esfuerzos resultan en vano y la relación con Laurel se desmorona. Al final, bueno, pues Steel queda solo, queda atrapado en su propia soledad y aislamiento. El tema. Bueno, aquí hay varios temas a lo largo de la película. El principal, como ya puedes intuir, es la soledad y el aislamiento emocional en medio de la búsqueda del amor y la redención. La película explora cómo el temperamento y las debilidades personales pueden afectar a las relaciones y conducir a la desconfianza y al aislamiento, incluso en un entorno glamuroso como es la Edad de Oro de Hollywood, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo puedes estar aislado en ese mundo tan glamuroso, no? También nos habla de la naturaleza oscura del ser humano, ¿no? Y la película examina esa lucha interna de Steel entre su talento y su tendencia a la violencia e ira. Y a través del personaje vemos cómo las personas pueden ser víctimas de sus propios demonios y cómo estos pueden afectar sus vidas y relaciones. Él intenta encontrar esa redención y cambiar su vida a través de la relación con la vecina. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su comportamiento autodestructivo le impide que encuentre la paz y la estabilidad emocional. Luego, a lo largo de la película, esa desconfianza y la paranoia también se convierten en elementos claves en la relación entre ellos dos. Porque, claro, la sospecha de asesinato que pesa sobre él y la incapacidad para controlar su temperamento agresivo, pues te agravan esa desconfianza, ¿no? Que dice, no, no, yo confío en él, pero, joder, por un lado, hay sospechas con él y por otro lado, vemos que es un tipo muy violento con lo cual, dices, hostias, es capaz de haberlo hecho. Y, por último, vemos también como eso, esa lucha de Steele por equilibrar la integridad artística como guionista y las demandas de la industria de Hollywood, bueno, pues también es parte del tema y también es lo que contribuye a su aislamiento y descontento. Luego, de esta película, yo creo que los guionistas podemos aprender a desarrollar personajes complejos y multidimensionales como el de Dixon Steele. personajes que tengan esas debilidades, esas motivaciones y esos conflictos internos bien definidos, ¿no? Como su temperamento, la necesidad de amor, la búsqueda de redención. Y la película, claro, te crea tensión y conflicto al mostrar cómo las acciones y las elecciones de Dixon afectan su relación con Laurel y su vida en general. Vemos cómo él experimenta ese arco de transformación a lo largo de la película, ya que él intenta cambiar su vida y encontrar la redención a través de la relación con ella. Y también es reseñable ese tono de intriga y tensión, ¿no? Además de una atmósfera de glamour y decadencia que refleja esa edad de oro de Hollywood, ¿no? La industria del cine, del que los guionistas somos una parte, puede convertirse en un lugar donde se desarrolla una trama de cine negro. Y eso es algo que los guionistas podemos aprender y decir, vale, yo voy a hacer una película donde el protagonista es un guionista que hablo de mí, pero de repente puedo contar una historia también de cine negro o en otro género, ¿no? Dices, vale, ¿cómo puedo contar una historia, yo qué sé, de terror donde el protagonista sea un guionista? Bueno, pues puedes intentarlo o de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que ese sí que es un reto que podemos aprender de esta película. Bueno, los guionistas de la película en este caso son dos, Andrew Solt y Helmut Nord que trabajaron en el guión adaptando una novela de Dorothy B. Hughes. Aquí, bueno, estos dos son clásicos en Hollywood. Andrew Solt fue guionista y productor húngaro-estadounidense, uno de todos estos que llegaron de estos países de Europa y acabaron en Hollywood, en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y él trabajó en muchos tipos de películas, ¿no? De hecho, algunos de sus otros créditos importantes son, por ejemplo, Juana de Arco y Mujercitas, sí, Mujercitas, la adaptación. Y él era reconocido por su habilidad para escribir diálogos naturales, por el talento para abordar ciertos temas sociales y emocionales en sus guiones. Y el otro guionista, Edmund Nord, en este era de Estados Unidos que también tuvo mucha carrera en Hollywood porque se metió en muchos géneros desde dramas hasta películas de ciencia ficción, películas de aventuras. De hecho, ganó un Oscar a Mejor Guión Original y fue, señores y señoras, por Patton, ¿no? Patton, la película biográfica de guerra, ¿no? Y también fue nominado al Mejor Guión por la película El día que la tierra se detuvo. Él era conocido por eso, esa habilidad de crear personajes memorables y un enfoque inteligente y humanista en los guiones. Y terminamos con algunas frases de la película que, bueno, yo creo que son dignas para recordar. La primera de ellas es no suelo ver las películas que escribo, ¿no? Que le dice a una actriz que la reconoce cuando al principio de la peli, ¿no? Él va en el coche, le reconocen ahí y tal y él dice, mira, no suelo ver las películas que escribo. Luego también hay otra que es muy graciosa donde hay unos chavales que le piden un autógrafo, ¿no? Pero sin saber quién es, ¿no? Y le piden autógrafo y le dice a una niña, no te molestes, no es nadie. Y él replica, tiene razón. Claro, y es que es verdad que los actores y los directores sí podían ser reconocidos, pero los guionistas en general pasaban desapercibidos y pasamos y pasaremos desapercibidos. O sea, ¿quién pide un autógrafo o un guionista? Yo me pongo a pensar y como, o sea, yo recuerdo una vez que firmé un autógrafo de un guion, fue, estábamos trabajando en Saturday Night Live, en la adaptación que hicimos en España y claro, como ahí se grababa en directo, había público, había público y era alucinante, la verdad, la experiencia, cómo ver los actores y cómo funcionaba todo, ¿no? para montar ese espectáculo que se hacía en directo y a la salida sí que recuerdo que hubo uno del público que consiguió un guion y me pidió firmarlo y, pero vamos, no recuerdo yo más veces que me hayan pedido firmar un guion. Más frases. Hay un momento en que dice Stil, no trabajaré en algo que no me gusta. Que bueno, ahí está bien porque ahí está marcando un poco su integridad artística. Luego también hay otra vez que dice, no hay sacrificio demasiado grande para alcanzar la inmortalidad. Luego hay otra frase también curiosa en la que la chica esta que bueno, que resulta muerta, ¿no? Al que invita a su casa para que le cuente de qué va la novela, le dice, creí que los actores inventaban sus diálogos y él le dice, cuando son grandes estrellas pueden hacerlo. Claro, esto nos habla de muchas creencias que tiene la gente de a pie, que es que, sobre todo antiguamente, ahora ya cada vez se sabe más la figura del guionista, que es que mucha gente ve a los actores o la gente en televisión diciendo sus frases, piensa que se la han escrito ellos o que se les ha ocurrido a ellos, no piensan que hay una persona detrás. Y la última frase es, después de que lo interroguen, Stale le dice a su representante, era su idea contra mi historia, pero claro, yo lo hice mucho mejor, ¿no? Esto nos habla de las habilidades que tenemos los guionistas para inventarnos cosas, ¿no? Y aunque le estaban interrogando ahí bumba, 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 él pudo contar la historia de tal forma en la que, bueno, a priori por lo menos convenció al policía. Y con esta frase terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!